historias para la conciencia la felicidad verdadera en cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y la mujer planearon hacerlo a su imagen y semejanza entonces uno de ellos dijo esperen si lo vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza van a tener un cuerpo igual al nuestro fuerza e inteligencia igual a la nuestra debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros de no ser así estaríamos creando nuevos dioses debemos quitarles algo pero qué les quitamos después de mucho pensar uno de ellos dijo ah ya sé vamos a quitarles la felicidad pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la encuentren jamás propuso el segundo vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo a lo que inmediatamente propuso otro no recuerdas que le dimos fuerza alguna vez alguien subirá y la encontrará y si la encuentra uno todos sabrán dónde está luego propuso otro entonces vamos a esconderla en el fondo del mar y otro contestó no recuerda que les dimos inteligencia alguna vez alguien construirá un equipo por el que puedan entrar y bajar y entonces la encontrarán uno más dijo escondamos la en un planeta lejano a la tierra a lo que le contestaron no algún día construirán una nave en la que puedan viajar al otro planeta y la descubrirán entonces todos tendrán felicidad y serán iguales a nosotros el último de ellos era un dios que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás dioses analizó cada una de ellas y entonces rompió el silencio y dijo creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren todos voltearon y preguntaron al unísono dónde la escondemos dentro de ellos mismos estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así el hombre se pasa buscando la felicidad sin saber que la trae consigo